Pero ya está aquí en el estudio Martín Aparicio, que nos hablará sobre la satisfacción, un mal poco entendido. Adelante Paola y Miguel. Muchas gracias mi querido Juan R. Continuamos aquí en tus ciudades. Ya está nuestro coach de vida, nuestro coach de la vida diaria, mi querido Martín Aparicio. Claro que sí, de la vida diaria. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, muy bien. El tema de hoy me resulta, digo, más por saber el significado real, que es una tranquilidad emocional y que no hay que confundirla con la felicidad. ¿Tú qué opinas? Exacto. Perfectísimo. Es real porque vamos a hablar de la satisfacción. Un mal poco entendido. Un mal poco entendido como mal además, ¿no? Interesante. Sí, muy interesante porque la satisfacción es altamente peligrosa. La satisfacción es algo que hay que saber manejar con responsabilidad. No está mal estar satisfecho, está mal no saber qué me está sucediendo psicológicamente, qué me está pasando cuando tengo satisfacción. ¿Por qué? Como decías ahorita entrando, la satisfacción vamos a decir que es una tranquilidad emocional. Y para hablar de una tranquilidad emocional, concretamente me voy a referir a dos posturas emocionales conocidas como la ansiedad y la angustia. Entonces, ansiedad, angustia y un poquito de frustración. ¿Por qué? Fíjate que desgraciadamente en México, como en muchas partes del mundo, porque no es nada más México, tenemos la pésima educación de movernos a través del chicote, ¿sí me entiendes? Es decir, necesitas chicotito para moverte. Entonces, el chicotito cuando no tienes capataz que te esté atormentando para que te muevas en lo laboral y demás, pues tenemos los capatazes psicológicos, la angustia y la ansiedad. Apenas tu despensa está llena, toda la cena está llena, en ese momento tú te sientas y tienes tranquilidad emocional. No hay angustia, no hay ansiedad. ¿Sabes que está ahí la comida? Claro, entonces hay satisfacción y entonces nos tranquilizamos. Pero se empieza a vaciar la despensa, se empieza a vaciar y en el momento que ya casi no tienes comida, entonces viene la angustia y sales corriendo a buscar comida y a trabajar. Y si un hijo está enfermo, sales corriendo y consigues el dinero. Pero nada más hay satisfacción y te estancas, ¿no? Esto llevado ya a una cosa que le pudiéramos llamar el sueldo tibio. ¿Qué cosa es el sueldo tibio? El sueldo que económicamente te da satisfacción, o sea, la tranquilidad emocional. Pero nunca vas a crecer, nunca vas a salir de ahí, nunca vas a pasar de ese nivel, nunca. Pero como estás satisfecho, porque si te alcanza para pagar las urgencias, no hay angustia, no hay ansiedad, entonces nunca vas a crecer. Hay sueldos con los que nunca vas a poder montar un negocio, viajar, comprar una casa propia, te va a costar trabajo casarte, bla, 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 bla. Pero mientras lo percibas mensualmente... Pero mientras te caiga, hay satisfacción, cubro mis necesidades inmediatas, vivo tranquilo, hay tranquilidad emocional, y entonces ahí me estanco. Oye, Martín, pero si quieres hacer eso conscientemente, ¿está mal? Bueno... O sea, si quieres quedarte en ese nivel, tener para pagar la renta... Igual por comodidad también. Tener para pagar las tarjetas, y no te cuestionas nada más, ¿está mal? Bueno, según todas las estructuras filosóficas, sí está mal, porque hablamos de una capacidad desperdiciada, el cerebro humano, y no solo eso, sino que sí trae o conlleva ciertas consecuencias. La consecuencia máxima, poco contemplada, por ejemplo, en esta... Y ya voy a meter yo ahora en ansiedad y angustia, voy a arrancar la satisfacción con lo que voy a decir, pero el problema que tenemos es que la expectativa de vida del mexicano es hasta los 80 años de edad. Pero tu edad productiva se acaba a los 60, más o menos. Si tú tienes un empleo y te hiciste esa vida, y tienes tu empleo y viviste bien, pues a los 60 años de edad te van a jubilar, y se van a cortar tus ingresos. Lo siguiente va perfecto, y se van a cortar tus ingresos. ¿Con qué te vas a sostener 20 años más, pero en la peor etapa de tu vida con las enfermedades y las atrofias que conlleva la misma edad? O sea, ¿estás diciendo que la vejez es la peor etapa de nuestra vida? No, 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 físicamente sí, mentalmente no. Físicamente porque no es productiva. Mental, no, y déjame eso. Bueno, laboralmente hablando, ¿no? Físicamente es la peor etapa, mentalmente es la gloria del hombre. Porque el tiempo pasa sobre el cuerpo y lo atormenta y lo deteriora, mientras a la mente la hace cada vez más grande y la lleva a su máximo esplendor. Pero eso es mentalmente hablando. La sabiduría, la creatividad y demás. Te conviertes en una pieza muy importante para la sociedad porque eres la guía que va a doler cuando se pierda. Sí, claro. Pero quitando esa parte, en la etapa de lo que hablamos, la economía, la productividad, de los 60 a los 80 años de edad, sí, físicamente es una etapa muy dura, muy dura, porque es cuando vienen probablemente dolores de articulaciones, enfermedades y demás. Y en esa etapa le vas a tener que hacer frente. ¿Con qué dinero? Y entonces esos son problemas que hoy no son nuevos. Lo está enfrentando el IMSS porque vamos a tener problemas muy fuertes de economía en los ancianos a partir del 2017. Entonces, es un problema grave donde alguna vez tuviste la fuerza pero te logró satisfacer la vida en el salario tibio. Y ahí es cuando decimos y cuestionamos, entonces, si quieres estar así, ¿es lo correcto? Oye, entonces no siempre, como dicen por ahí, al tú lograr lo que piensas, estás satisfecho. Pero no siempre la satisfacción es igual al éxito. Exactamente, no, nunca, la satisfacción nunca lleva al éxito, dices bien, pero la satisfacción es necesario tenerla, pero nada más como intervalos de recuperación. Es decir, tú trabajas, le das muy duro, tienes un intervalo de recuperación, hay placer, hay satisfacción. Sí, pero ¿para dónde vas? No puede ser que el cerebro humano, 100 mil millones de neuronas, si estamos trabajando 640 kilómetros por hora, lo más que puede hacer es tener un sueldo tibio. O sea, tenemos que hacer más, aunque nos queramos satisfacer, es difícil hacerlo. Pero se nos acaba el tiempo. Oye, Martín, te metes en unos temas, pero bueno, te gusta, ¿verdad? El día de mañana vamos a hablar del sentido de la vida. Oh, cielos. El sentido de la vida mañana va a resolver, Martín. Pero estaremos sin programas. Gracias. Mañana el sentido de la vida. El sentido de la vida. Y si es una bomba, espérenlo. Pues supongo. Gracias. Supongo, muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes algo que va más allá del placer, ya que hay que tener una orientación sexual responsable. La campaña permanente Úsalo de la Secretaría de Salud brinda información sobre métodos anticonceptivos, así como orientación especializada a jóvenes en temas de sexualidad y de enfermedades de transición sexual, además de un chat anónimo con especialistas. Hay que descubrir más información a través de la página www.úsalo.df.gov.mx Así que recuerde, hay que usarlo y hay que visitar esta página.